Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien y quedan dos preguntas al aire, entendemos y valoramos la libertad ¿De veras? ¿Y tú crees que...? Bueno, yo pienso primero que a veces no... Cuando pierdes una cosa es cuando la valoras precisamente Entonces nosotros a lo mejor tenemos una libertad que mucha gente no la entiende Yo creo que tienen diferentes ideas Fíjate que sí, es difícil, ¿no? Cuando tú tienes las cosas, no puedes, las puedes comprender, las puedes entender únicamente de forma intelectual La libertad, ¿qué es la libertad? Bueno, es el derecho que tiene toda la persona, pero solamente entiendes y valoras cuando realmente has estado sin libertad De repente la obtienes y realmente la valoras como la salud No entiendes de veras a qué se sirve Una mano, una mano, imagínate que cuando te la lastimas, ¿qué falta te hace la mano? Un diente, un dedo Un dedo Una uña, pues Entonces, a eso yo lo asemejo, ¿no? Claro Entendemos y valoramos lo que es la libertad Pues si no hemos estado esclavos Afortunadamente Sí, seguramente nuestros antepasados sí lo fueron Pero nosotros no Ateneramos tal vez por ahí algún género que nos hace recordar Pero no, es camisca, es uno Y a vos tocó Fíjate que por ejemplo la libertad Yo creo que en sí misma es una palabra indefinida Yo creo que para acabar de definir la libertad Se debe asociar con alguna cuestión Ahorita recuerdo del grito de Zapata Tierra y libertad Tierra y libertad Pero ¿por qué decía tierra y libertad? ¿Por qué? Porque él vivía en el campo Y el campo, los dueños del campo Eran unos hacendados que ni siquiera nunca se parecían Nada más llegaban y se llevaban La cosecha y lo que había yosecha Y todavía sembrado Exactamente O sea, ellos no tenían la tierra Entonces, eso era La tierra estaba en sociedad de libertad La libertad así de una palabra sólita Pues en realidad es cuestión de que hacer Lo que uno quiera Votar, en este caso ahora La libertad de votar La libertad de votar Ya lo que resulta es otra cosa Ya lo que resulta es otra cosa Y podemos entrar a una práctica prohibida Pero no, 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 no Aquí estamos para tratarte más seriamente divertidos Decimos que la actitud indiferente Apática y resignada De millones de mexicanos La mayor parte del tiempo Se traduce en la falta De un cambio sustancial Que nos lleve a ser una sociedad Realmente madura Orgullosa de su pasado Consciente De fondo Que aún está pendiente Porque nos falta entender Y valorar la libertad Y asumir la responsabilidad De cada uno de nuestros años Cuando gritamos Viva la libertad Se nos olvida Que libertad y responsabilidad Son dos caras de la misma manera Que la libertad Que la libertad No está garantizada Y que si no vigilamos Y cuestionamos Permanentemente Corremos el riesgo De perderla En menos de una generación Recientemente aprendimos Que la libertad No es un regalo Sino un trofeo Para quienes tienen El valor De defenderla Por eso Se nos dice Que ya basta De gritar Un día Y callar El resto del año Viva la libertad Solamente en septiembre Pues no Debe de ser La libertad Representativa De todo el año Es hora De que nuestro Grito de libertad Se traduzca En hacer En vigilar Y en defender El valor más grande Que nos ha sido Dado Con la vida Solo así Podremos honrar La memoria De aquellos héroes Amigos de la libertad Que a lo largo De la historia Han sido Tan escasos Y que Sin ellos No tendríamos Mucho De lo que hoy Damos Por hecho Y si efectivamente Son Pocas Las Personas Que Sienten Que valoran Que realmente Entienden Lo que es La libertad Por ejemplo Hace rato También comentábamos De que O se paga Tributo O se pagan Impuestos Teóricamente La diferencia Radica En que Quienes pagan Impuestos Y quienes Pagan Tributo ¿Sí? En realidad Impuestos Nosotros Y Pregunto También Nosotros También Nosotros Y Las Acepciones De libertad Que son muy Diferentes Imagínate acá Veo Un preso Condorito Lo entrevista Y dice Condorito Al preso Lo felicito Es usted Un hombre Libre El preso Se emociona Y empieza A estar Contento Y dice Por fin Dígame Señor Abogado ¿Cuándo Podré Salir De la cárcel? Nada De eso Señor El juez Solo aprobó Su demanda De divorcio Entonces Es libertad En diferentes En diferentes Este Cuando firmas Conchal Es eso Se queda sujeto A los términos De lo que Te hayas Comprometido Una definición Se nos dice Que la libertad Es la capacidad De la conciencia Para pensar Y obrar Según La propia Voluntad Al respecto Tengo esto Me dice Le pregunta Un futbolista Al árbitro ¿Usted me puede expulsar Por lo que pienso? No No Entonces Pienso que usted Es cualquier cosa Según las acepciones De este término De que la libertad Es la capacidad De la conciencia Para pensar Y obrar Según La libertad Este término En el diccionario De la Real Academia Española El estado El estado De libertad Define la situación Circunstancia O condiciones De quien No es esclavo Ni sujeto Ni impedido Al deseo De otros De forma Puercitiva En otras palabras Aquello que permite Al ser humano Decidir Si quiere hacer algo O no Lo hace libre Pero también Responsable De sus actos Pues la libertad Implica una clara Opción Por el bien Y el mal Solo desde esta Opción Se estaría Se estaría Actuando Desde la concepción De la teología Aquí ya Interviene Dios Dios Y el logo Celestino De esto Cuando hablamos De bien Y del mal Pues ya Hay Porque en algunos Lugares Lo que aquí Es bien Y en otros lados Pues ya es mal Claro Y el ser humano El ser humano Se adapta A muchas A muchas razones Entonces En un momento dado Como tú dices Lo que para algunos Es bueno Para algunos Es malo Fíjate Ahorita me acuerdo Que en los lugares fríos Por ejemplo Cuando un bebé Cuando un niño Empieza a tener gripita Los doctores Dicen ¿Sabe qué señora? Si empieza la gripita Saque a su bebé A su niño De la vuelta Por la casa Y lo vuelve a meter Y con eso Hacen reaccionar Al cuerpo Y se Con un niño Despierta En otras partes Que no son tan frías Pues el gripito empieza Y ya le empiezan a dar medicinas Y antibióticos O sea La libertad Para sacar al niño Por ejemplo En otras partes Se le queda mal ¿Cómo sacas a un bebé? A quien le dé Y se puede Pues no Los niños acá Cuando tienen mucha piel Es que los bañan Con agua fría O con hielo Al respecto Hay muchas ideas Si Se lo dices a una persona Y dices no Y se la pese Pero no Ahora también De la libertad Dice Este A ver Leé Leé Está interesante No, no se puede Dice Dice algo Porque Si, si, si No, no No podíamos dejar De hablar De la metafísica El fundamento metafísico De la libertad interior Es una cuestión Psicológica Y filosófica O sea La libertad Interior Es Pues únicamente Producto Del cerebro Producto Del pensamiento Ambas formas De la libertad Se unen En cada individuo Como lo interno Y lo externo De una malla De valores Juntos En una dinámica De compromisos Pues así es Vamos a Ser Nuestro Segundo corte Comercial Y regresamos En un segundo Bueno No es un segundo Tenemos la libertad De regresar En un minuto Contigo No te vayas Corporación 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 Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios 500 5 No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video